Claudia Sheinbaum y la canción de los peritos, en encuestitis, por el metiche Trovadoriche. Yo tenía seis corcholatas para darle al prín la lata, una se cayó de un brinco, ya no más me quedan cinco. A otra le di un infarto, ya no más me quedan cuatro. De las cuatro que tenía, de las cuatro que quedaban, una no aguantó el estrés y ya no más me quedan tres. Otra que la hizo de dos, ya no más me quedan dos. De las dos que aún tenía, de las dos que me quedaban, una más se perdió en su cuna y ya no más me queda una, una, una. Y ya por ahí se cuenta, que será la nueva presidenta. Saludos de Soto 2023. No dejen de ver los videocartones del metiche.